Algo muy simbólico que se realiza en el mes de marzo, se está realizando de manera anual. Este año es la carrera del Día de la Mujer. La carrera del Día de la Mujer se realiza con esa emoción y con esa convivencia de que nosotras como mujeres, todas unidas, mostremos que estamos fuertes, que somos poderosas y que por medio del deporte podemos mostrar esa fuerza y decir, el deporte es salud, el deporte es formación, pero el deporte también tiene valores. Eso es lo que quiere el Instituto mostrar. El día 23 de marzo se estará realizando esta carrera en San José de Teacalco, donde todas están invitadas y donde todos seremos una triunfadora, porque las mujeres ya somos unas ganadoras. ¡Feliz Día de la Mujer!